No sé qué está ocurriendo en Chile, pero aquí es mucho momento de, bueno, horrible violencia de género, muchísima, femicidio, muchísimo. Chile también. Y mucha mujer que se atreve a contar que ha sido víctima y padecido violencia de género o abuso sexual. Sí, yo creo que cuando una mujer cuenta la historia de abuso o acoso, lo que haya experimentado, como que se activa la memoria de todas, ¿no? Sí, ¿ha pasado eso? Hay como cosas que yo recordé, bueno, yo soy de una generación que fue absolutamente moldeada por el sistema patriarcal, en el más amplio sentido de la palabra, y había cosas que uno vivía de adolescente, yo además crecí en una provincia en Chile, en el sur, que uno vivía en forma normal, que no sé, y te agababan el culo en el colectivo, y uno se bajaba como incómoda, media asustada, pero ni siquiera se me hubiera ocurrido contarle a mi mamá, digamos, era como... Sí, como no tomando magnitud de eso, ¿no? Ir a taquicardia, de cruzar de una vereda a otra, si había un grupo de hombres, por ejemplo, en una calle y que a uno le diera como susto, y tener que cambiarse de vereda, son situaciones que uno vivió y que me encanta que mi hija de 24 ahora crezca sintiendo que eso no es normal, y que no está bien, y que en el fondo yo siento que el desafío hoy es desexualizar la relación hombre-mujer cuando no haya consenso, y eso implica desexualizarla en la calle, desexualizarla en el trabajo... O sea, sacarle la tensión sexual al vínculo... Y vernos como seres humanos nomás, y que solamente la sexualización quede restringida a cuando hay consenso, y ahí hay erotismo, seducción, piropo, lo que tengas ganas, pero mientras no haya consenso creo que hay que desexualizarla, creo que ese es el gran desafío, y ahí creo que es importante entender que algo que yo siento que ha estado como en el inconsciente colectivo por muchos años, siglos, que es la suposición de que el deseo sexual masculino es incontrolable. Entonces como es incontrolable, las que tenemos que controlarlo somos nosotras. Y entonces toda la responsabilidad es nuestra, porque cuando un hombre... Le agarra, le agarra, le agarra... ¿Controlarlo o ceder? Corre, 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 hasta que lo va a conseguir, digamos. Claro, como dice el, o ceder, ¿no? Porque como es incontrolable... Para sacártelo de sí, aunque sea. Sí, sí, exactamente, y creo que eso, hoy día, de frente, hay que cambiar el paradigma, creo que el deseo sexual es absolutamente controlable, el del caballero también lo tiene que ser, digamos. Yo he escuchado a mi abuela, tengo 48 años, decir, y bueno, los hombres tienen esa necesidad fisiológica. Sí, claro. Decían, ¿no? Sí, no, tremendo. Como avalando la infidelidad. Claro, bueno, y bajo ese mismo argumento se hablaba solo de la masturbación masculina, porque tampoco se podía controlar, la femenina pasaba... O sea, yo creo que me enteré del tema. Se hicieron como un pecado. Ellos no podían gozar. Y la mujer no tenía derecho al goce, tampoco. ¿Perdón? La mujer no tenía derecho al goce antes tampoco. No, nada. O sea, había como que cumplir, digamos. Pero ¿cómo se hace hoy en día para cambiar, digo, con gente grande que ya se crió así, sobre todo los hombres? Yo creo que todos estamos cambiando. Yo creo que mi cabeza, por ejemplo, es súper distinta a... Sí, a la pilar que comenzó tal vez a escribir. Sí, a los 30. Claro. O a hacer tus talleres. Por ejemplo, la investigadora que hizo El Viva la Diferencia, que es mi primer libro, que habla justo de esto, lo que yo descubrí ahí, lo que conté, hoy está caduco. De hecho, el libro que acabo de escribir, que te contaba fuera de cámara, tiene que ver con eso, tiene que ver con la actualización del Viva la Diferencia. Y en ese proceso, también yo he cambiado, o sea, han cambiado códigos míos. Que yo modifiqué cosas que les decía a mis hijos o a mi hija. Y que, por ejemplo, el decir... No te pongas eso, tal vez. Yo dije muchos años, tengo dos hijos. Y ahora digo, cualquier cantidad de gente debe pensar que tenía dos hombres, digamos. Y resulta que negaba la existencia de mi hija. Y ahora tengo que decir, tengo un hijo y una hija. Y ese trabajo, que parece simple, tonto, tal vez, es un tremendo trabajo social que todos y todas podemos hacer para contribuir a cambiar el circuito. ¿Pero lo pueden hacer todos, crees? Yo creo que sí. ¿O hay gente que ya no puede cambiar? Yo creo que con mayor o con menor tiempo. Creo que el todes no se va a incorporar como establemente. Pero creo que es un buen ejercicio de cabeza igual. Igual se agradece. Yo te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con cuando una mujer se anima a hablar. Y muchas veces se dice que habló para sanar. O es un primer paso hacia sanar. ¿Qué pasa después de que habla? ¿Y cómo se trabaja para darle contención a una mujer después de que habla? Ya sea famosa, vamos a usar el caso de una famosa como Thelma Fardín, una actriz de acá que denunció que un actor la violó. Sí, sí, se conozco perfecto. Bueno, ¿cómo la contenés después? ¿Y cómo contenés a chicas adolescentes, chicas no famosas, después de que hablan de esto con redes sociales, un entorno que vos dijiste patriarcal, histórico, que es difícil de romper? Gente que cree, gente que no cree. Gente que te putea, gente que cree que lo estás haciendo para sanar. A mí el tema de las redes sociales me parece un arma de doble filo. Creo que no es la forma de comunicar. Sin embargo, creo que hablar siempre hace bien. Ahora, cuando uno habla y suelta, que es el proceso psicológico liberador que permite poder ponerle palabras y expresión a lo que uno está sintiendo, de ahí parte un proceso que yo creo que a veces es hasta poco controlable por la persona que lo experimenta. es como una especie de alud que empieza uno a hablar, 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 a contar, a contar, a contar. Eso puede ir acompañado de llanto, puede no, puede tener angustia, puede tener insomnio, puede tener trastornos alimenticios, puede no tenerlos, puede transformarse en una depresión, se puede angustiar, se puede aterrar. O puede, al revés, agarrar coraje y valentía. Ahora, qué importante en ese contexto de alud que empieza a pasar, que es estar contenida efectivamente, fundamentalmente por la familia, y un poco salirse del circuito social. No estar todo el tiempo pendiente de cuántos me creen, cuántos no me creen, cómo voy en el ranking, digamos, que es lo que pasó horroroso. Porque, claro, no se puede vivir así. Creo que si tú estás contando tu verdad, por la razón que sea y dónde quisiste, hay que asumir las consecuencias de dónde quisiste contarlo. Pero creo que la contención de la familia y del circuito más cercano es lo único que a uno le tendría que importar. El resto es inmanejable. Además, uno con estas cosas toca, moviliza mucho. Otras historias que a lo mejor no están preparadas para ver, y como no están preparadas para ver, niegan, y entonces se ponen agresivos o agresivas. Creo que es muy movilizador. Es como cuando uno cuenta que se separó, como que uno empieza a notar que todas las parejas del lado de uno empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y así nosotros no. O cuando a alguien le da cáncer, también todo el mundo empieza a disfrutar más de la vida. Cuando cuenta uno verdades muy duras, genera un sismo alrededor de uno. Y ese sismo, hay gente que lo vive y lo transita bien, y hay gente que se defiende porque no tiene los recursos, probablemente en ese momento, a lo mejor después aparece.